hola amigos bienvenidos a un vídeo más aquí en mi canal lamentablemente el motivo de este vídeo es para compartir con ustedes una un estafador más que está dentro de cubera y a continuación les voy a mostrar la conversación que tuve con él por medio de whatsapp aparte les voy a comentar algunas cositas que considero que sea que son muy importantes que ustedes sepan si están interesados en entrar a cubera bueno aquí pueden ver nuestra conversación por medio de whatsapp y bueno él ocupa una cuenta de empresa lo cual es muy común y muy bueno de verdad si ustedes tienen un negocio deberían ocupar cuenta de empresa aquí en whatsapp y bueno la respuesta automática que él envía es esta dice gracias por comunicarte con luis maceda esta es la información bueno empieza con algunos horrores de ortografía hola mira este negocio es para cualquier tipo de persona sea rica con ca sea pobre mira te explico tengo un sistema apalancado de una compañía que te permite encontrar el dinero que está dentro de tus propias posibilidades financieras invertir ese dinero lo vas a multiplicar a lo largo de los meses hasta llegar a duplicar lo otro aplicar lo desde el celular sin afectar a tus actividades cotidianas que te parece si te mando un vídeo que explica así nada más ok y me dice que onda que de que dudas o preguntas tienes bro porque por qué acudiste conmigo buenos días y bueno yo le pregunto hola tú eres de cubera cierto ya me sé que sí que se ocupaba información y le pedí que me explicara claro que sí tienes que ver un vídeo explica con cada detalladamente no sé si tengas tiempo bro sólo tarde ocho minutos y bueno me manda este vídeo que es de ser de nota aquí nos volcamos y a tu estilo de vida la mejor plataforma para ganar ingresos y bueno hay un vídeo promocional que de plano se ve muy muy ensayado el libreto pero bueno ya lo vi estoy interesado aunque aquí le comienza a decir porque en el vídeo hay comentarios negativos y él me dice es me da esta explicación que que realmente no le entendí claramente dice porque x q el 95 por ciento no va no va a entrar porque no se ve como es el negocio no sabe supongo que quiso decir cómo es el negocio sólo el 5 por ciento de las personas pobres van a entrar y los que saben de negocio entran el 95 por ciento y sólo cinco personas ricas no lo hacen así que hay mucha diferencia bro de verdad no lo entendí muy aparte de sus errores ortográficos y bueno me pregunta qué dudas más tengo y bueno aquí me envío un audio se los voy a reproducir mira ahorita me tocó hacer fichas para todas las personas que están depositando ahorita de los 230 dólares en mexicanos son cuatro mil trescientos pesos me tocó hacer la ficha y pues si tú quieres entrar lo puedes hacer pero si tienes más preguntas más dudas tú me puedes preguntar para yo contestártela o si ya quieres empezar pues tú sabes nada más dime ya quiere empezar pero es depende de ti si tienes más dudas la puedes hacer ok escuchando el audio y bueno yo le digo ya quiero empezar y él me dice me pasa este número de cuenta bueno de hecho la imagen de una tarjeta de banco azteca en donde me pide que deposite los cuatro mil trescientos pesos obviamente pues ni siquiera me menciona que existe el fx1 de de 3500 y le pregunto a nombre de quién está la cuenta y él me dice de que de rosalinda nava y bueno yo le pregunto y ella es algo de la empresa y él responde que ella es su socia que tiene un rango de 290 pesos al mes aquí debo aclarar que después me dice que son 290 mil pesos al mes y bueno yo le pregunto aquí porque se deposita ella si todos tenemos entendidos que que nadie puede pedir depósito directo a su cuenta todo esa cubera les voy a reproducir este audio se deposita se le deposita ella porque ella es la que me va a ayudar a mí yo hago las fichas se lo manda ella es la que lo va a pagar de mi parte pero usted va a ser de mi equipo y si quiere yo le paso el contacto de ella para que usted le pregunte con más claridad ok bueno y me pasó el contacto aquí está el número de rosalinda y bueno aquí yo ya le digo que me quiero dar de alta pues hoy mismo o sea ayer que estuvimos hablando y él me manda pues esta serie de audios bueno aquí yo le digo que debo depositar directamente a cubera y ahorita les voy a reproducir todos estos audios ok muy bien claro que lo puedes hacer nada más cuando ya lo hagas me mandas la foto del ticket para yo ya hacerte tu ficha y ya pues ya empiezas a trabajar te voy a dar el nombre de cuatro aplicaciones para que ya empiezas a usar bueno y aquí es donde yo le digo de que quiero depositar directamente a cubera y esto es lo que él me responde este claro que siempre se trata de depositarle pero tú vas a depositarme a mí oa a mi socia para que te hagamos la ficha ya cuando estés adentro puedes depositar para usar las aplicaciones ya es dependiendo de cada uno por ejemplo si tú inviertes le depositas acueras le depositas por ejemplo unos 100 pesos a la semana o al mes tú vas a ganar 99 pesos anuales 198, 198, o sea, porque estás ganando el 99% o hasta el 90% puede llegar. Ya si le apuestas mil al mes o a la semana, ya recuperas los dobles. Si le apuestas hasta tres mil, o sea, siempre casi se anda haciendo los dobles, se anda llevando a cinco mil pesos, cinco mil quinientos. Pero a lo que tú me preguntas, es que tú puedes depositar cuando ya estés adentro. O sea, cuando estés adentro y estés usando las aplicaciones, ya puedes depositarlo. Pero de eso no te preocupes, se te va a dar un bono a cada aplicación que vas a utilizar para ganar dinero. Se te va a dar una, en una se te va a dar cuatrocientos pesos, en la otra se te va a dar cien dólares. Es de, es un bono para que ya lo empieces, lo empieces a generar, para que ya empieces a ganar dinero. Bueno amigos, este mensajito que dura 51 segundos, es completamente una falta de, falta de conocimiento. Es ignorancia total, no funciona así esto del trading. No es que en una semana o un mes puedas fácilmente duplicar lo que inviertas. De verdad, todo lleva un proceso. Esta persona de verdad, no sabe nada de esto. Y bueno, vamos a seguir checando esta conversación. Y bueno, yo ahí le sigo insistiendo que, que debo pagarle directamente a Cubera para entrar. Y pues, él me está diciendo que ya una vez que esté dentro, pues el dinero que voy a meter a las aplicaciones, debo depositarle a Cubera. Cosa que pues, también es completamente falso, eso ya es mentira. Ya dudo mucho que sea ignorancia, eso es completamente falso. Ahorita vas a pagar para iniciar conmigo. Ya que estés adentro, tú puedes pagarle a Cubera, depositarle. Pero ya que estés adentro, vas a depositar lo que tú quieras para generarlo, hacerlo más. Por ejemplo, como te dije hace un momento, metes dos mil, lo vas a duplicar con el 99% o el 96% al 98. Eso es lo mínimo con lo que tú vas a ganar. Con dos mil pesos casi lo multiplicas, lo haces cerca de cuatro mil. Y si metes más, pues vas a ganar más. Pero eso es lo que vas a hacer ya estando adentro. Por lo pronto, nosotros vamos a hacer tu ficha. Tengo muchos socios, pero nada más me voy a encargar yo. Y una socia que tengo, porque ella es la que me metió en esto. Ya yo estoy metiendo a más personas. Y no sé si me entiendas o tengas más dudas o preguntas. Y bueno, ahí yo le vuelvo a preguntar. ¿Puedo realizar yo mismo mi pago para entrar a Cubera? Y él me responde con estos dos audios. Este, no bro. Es que lo que ocupas es ayuda profesional. Ya que nosotros ya estamos metidos en esto, nosotros te vamos a ayudar para que entres y empieces. Que empieces a hacer lo que nosotros estamos haciendo. Para que emprendas algo nuevo. Es obvio que nosotros te vamos a decir todo lo que tú vas a hacer. Nosotros te estamos ayudando para que tú entres. Tú nada más pones de tu parte y nosotros ponemos de nuestra parte. Nosotros ganamos para meter a personas. Tú vas a ganar también para meter a personas, sí. Tú entrando aquí ya vas a estar ganando desde tu primer día. Tu primera semana, tu primer mes. Así es como es este negocio, bro. Ok. Amigos, no puedo evitar mencionar esa parte de ayuda profesional. De verdad, completamente un estafador esta persona. Pues la verdad, yo también inicié así como tú, con miedo y aparte sin dinero. Yo pedí prestado el dinero para entrar. Así que, pues, ahora ya estoy adentro. Pues estoy ayudando a más personas para que entres. Así como tú que tienes dudas y preguntas, yo te las resuelvo. Nada más que, no sé qué. Esas son tus dudas, pero las dudas que me estás diciendo es que necesitas tu ayuda profesional. Eso es lo que se te va a dar, pues. Todo el apoyo que se te va a dar va a ser de nosotros. Yo te voy a asociar con mis socios para que también te apoyen. Y sigue siendo ayuda profesional. Pero bueno, aquí yo le menciono, pero sigo sin entender por qué no puedo depositar yo directo. ¿Por qué no puedo yo depositar directamente a Cubera para entrar? Si tengo entendido que tú igual vas a hacer eso, ¿o no? Y ya él me dice, porque necesitas estar adentro primero, bro. Ya después puedes hacerlo. Puedes meter a tu mamá, hermanos, hermanas, hijos, hijas, registrándolos tú mismo. Tú mismo, pero necesitas estar adentro, bro, si me entiendes. Ok, y pues yo le digo aquí, pues para estar adentro debo de pagar la Cubera, ¿no? Bro, es que no puedes. Nosotros no nos registramos solo. Todos tenemos un líder, una guía que nos enseñó a utilizarlo, bro. Por eso, enséñame a registrarme y a hacer el pago, por favor. Dice, mira, bro, para que no haiga problemas, te registraré yo mero porque voy a ser tu líder, el que te va a enseñar todo sobre el negocio, ¿va? Y pues yo le digo, ok, amigo, me dices a qué cuenta de Cubera realizar el pago, por favor. Y ya él me pasa su tarjeta de débito de Coppel, de Banco Pel. Y dice, hazle a mi nombre, José Luis Macera, para que yo te meta ya sin problemas, ¿va, bro? Y yo le vuelvo a insistir, ¿me puedes dar un número de cuenta de Cubera? Y ya él me dice, bro, nosotros pagamos a Cubera desde nuestra cuenta, pero solo lo pueden hacer los que, lo que, los que están adentro, bro, ¿sí me entiendes? Y ya, yo le dije, hace tiempo hablé con alguien que me dijo que se paga directo a Cubera, pero le perdí la pista a esa persona. Entonces me mintió. Y él me dice, pues, bro, es que esa parte no la vas a entender, ok, todavía me trata de ignorante. Porque nosotros pagamos a Cubera, pero solo los que ya están registrados, porque allí tiene la opción de hacerlo, bro, y tú no puedes. Y ya yo le digo, o sea, que esa persona me mintió. Si quieres, descarga la aplicación de Cubera Global y verás que no puedes entrar. O sí, bro, porque eso es imposible. Y bueno, ahí está la aplicación, me mandó una captura. Esta es mi aplicación, acá te registro, pero yo pago tus $4,300. Por eso te digo que hagas a mi cuenta para hacerlo, hacértelo de una vez hoy. Y bueno, ahí yo le digo que, ¿por qué medio paga? Si tengo entendido, puede pagar en banco por cajero automático. Y dice, sí, yo pago a través de mi tarjeta COPE. Pero se puede pagar en banco, ¿verdad? Y él dice, pero es que es porque ya estoy dentro, por eso puedo registrar a muchos chicos, chicas. Solo ellos pagan y ya lo hago. Y aparte les enseño el ABC del negocio. ¿Cómo ven? En ese caso, pásame el número de cuenta de Cubera y yo pago directamente a Cubera. Bro, es que no me entiendes. Pues me estás diciendo que se puede pagar directamente a Cubera en el banco. Márcame si quieres. Bueno, aquí en esta parte, después de este audio, me hizo una llamada. De hecho, ya subí el video de esa llamada. Lo voy a dejar en la descripción de este video. Para que ustedes puedan ver ese otro video, lo que él me dijo. Y les voy a reproducir este audio que me mandó. Este, bro, es que no me entiendes. Lo puedes pagar, pero ya estando registrado. O sea, tú me tienes que pagar a mí para que yo te registre. Así yo pago tu cuenta para que yo te registre. Tú no te puedes registrar por sí solo porque necesitas un usuario y una contraseña. Y eso es lo que te voy a hacer yo ya que me des lo que voy a pagar. Y yo te hago una ficha y te doy tu usuario y tu contraseña. Así entonces ya puedes registrar. Pero es después de que ya estés adentro. Ok, bueno, ya escucharon lo que me dijo. Y ya después de eso, pueden ver la hora. Esto fue a mediodía. Y ya a las 10, 10 y cuarto, me envió un mensaje. Y bueno, aquí pueden leerlo. Ya no se los voy a leer. Ya no tiene mucho sentido. Y bueno, nada más esta última parte. Le dije que mañana pagaré, pero necesito el número de cuenta. Y me dice, sí, bro, tienes razón, no te preocupes. Mañana más tardar tienes la cuenta de Cubera. Si no te avisa ella, o es decir, la otra chava, me avisas para yo hacerte tu fiche y darte de alta en Cubera. Y bueno amigos, prácticamente es toda nuestra conversación. Como pueden ver, esta persona pide que le deposites directamente a su cuenta o a la de su patrocinadora. Esta chava, ¿cómo se llama? Rosalinda Nava. Y bueno, yo les voy a recomendar que cuando se encuentren a alguna persona que les pida depósito directo, no lo hagan. De verdad, eso no es correcto. La misma empresa, es decir, Cubera, no tiene autorizado a sus socios para que ellos capten dinero. Todo, si quieres entrar a Cubera, debes depositar directamente en banco o en algunos establecimientos como, por ejemplo, Farmacia Guadalajara. Y el pago aún así no es directamente a Cubera, sino que se hace a través de SafetyPay, quien es quien canaliza los pagos hacia Cubera. Así que, pues, tengan mucho cuidado con este tipo de personas. Y ya por último les voy a mostrar aquí su perfil de Facebook. Aparece como Luis Maceda, ahí lo pueden ver. Es parte de Cubera y de Evo Movement. Y bueno, aquí pueden ver algunas de sus publicaciones acerca de la aplicación de Caliente. Y bueno, aquí pueden ver videos que comparte acerca de Cubera. Un video de Alan Treviño, su mentor. Y bueno, tengan mucho cuidado con esta persona. Si pueden, bloqueenla de una vez. La verdad, no vale la pena tratar con este tipo de personas. Y creo que sería todo lo que tengo que decir en este video. De verdad, tengan mucho cuidado. Y si hay alguien más que fue estafado por Luis Maceda, por otras personas, con este mismo modus operandi, por favor, mándenme mensaje. Les dejo, pues, mis redes sociales aquí abajo en el video. Y les dejo un link a mi WhatsApp en la descripción de este video. Espero que les haya servido esto. Compártanlo para que más personas se enteren de cómo estafan algunas personas dentro de Cubera. Y nos vemos en un siguiente video, amigos. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!